La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva Entre el siglo VIII y el XV tuvo lugar un proceso en la península ibérica que la historiografía conoce como Reconquista. Consistió, a grandes rasgos, en la recristianización de la península tras la invasión musulmana del año 711. Conforme fue avanzando esta reconquista, fueron naciendo reinos y señoríos en el norte de la península que de un modo intermitente pero continuo avanzaron hacia el sur. Poco después de la invasión apareció un primer foco de resistencia en las montañas asturianas. Un grupo, acaudillado por un noble visigodo llamado Pelayom, se levantó contra el gobernador musulmán de la zona y le derrotó. Ahí surgiría el Reino de Asturias, que con el correr del tiempo se transformaría en el Reino de León. De León nacerían las coronas de Castilla y Portugal. Más al este, en los Pirineos, apareció otro foco de resistencia a mediados del siglo VIII. Carlos Magno, el rey de los francos, creó una marca fronteriza, la marca hispánica, en la vertiente sur de los Pirineos, en la que aparecieron dos reinos. El de Pamplona, que se convertiría después en el Reino de Navarra, y el de Aragón. En el extremo oriental de la cordillera se fueron formando una serie de condados, con el de Barcelona en su cabeza. Los condados catalanes y el Reino de Aragón terminaron uniéndose, conformando de este modo la corona de Aragón ya en el siglo XII, tras el matrimonio de Petronila de Aragón y Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. Al tratarse de un proceso tan largo, de casi 800 años, la Reconquista recorrió distintas etapas. Tuvo momentos de avances rápidos y otros de estancamiento en unas fronteras que siempre fueron móviles y que siempre se desplazaron hacia el sur. Como hubo dos focos, claramente diferenciados, la Reconquista avanzó a distinta velocidad, en el este, en el centro y en el oeste. Lo hizo más rápido en el centro y en el oeste de la península, especialmente a partir de la desaparición del Califato de Córdoba, en el año 1031. Los cristianos se aprovecharon de la fitna en Al-Ándalus, es decir, el estado de guerra casi permanente en el que vivían los musulmanes hispanos. Los castellanos, que se habían separado del Reino de León a mediados del siglo XI, volvieron a unirse a él en el año 1230 y fueron los primeros en entrar en el rico Valle del Guadalquivir, algo que terminaría dándoles una ventaja fundamental. Reyes de Castilla, como Fernando III el Santo o Alfonso X el Sabio, consolidaron la presencia castellano-leonesa en la zona, interrumpiendo los avances a finales de ese siglo. Eso dejó con vida a un pequeño emirato, el de Granada, que sobrevivió hasta 1492, cuando fue conquistado por los reyes católicos. Hay una contrahistoria al respecto que ya hicimos sobre... Lo hice hace unos meses, no recuerdo cuántos, pero tranquilamente seis o siete meses, y es un programa dedicado en exclusiva al Reino Nazari de Granada. Bien, los portugueses, separados de León en el año 1139, prosiguieron su avance por la costa atlántica, hasta llegar al Algarve un siglo más tarde, concluyendo así su propia reconquista. Eso les empujó hacia África primero, y luego posteriormente hacia la navegación por el Océano Atlántico. En Aragón sucedió algo similar, aunque con características propias que hicieron de la corona de Aragón un reino realmente especial. También hay contrahistoria al respecto, el Imperio de las Cuatro Barras, que hice también hace unos cuantos meses. Aragoneses y catalanes mantuvieron desde el principio sus propias instituciones, y lo mantuvieron de una manera muy estricta. En el siglo XIII reconquistaron las Islas Baleares y Valencia, que se constituyeron como reinos aparte. A finales de aquel siglo ya habían concluido la reconquista peninsular y se lanzaron hacia el Mediterráneo. La reconquista es, en definitiva, un proceso histórico apasionante que sirve de base para la conformación de dos grandes reinos europeos, el de España y el de Portugal, que terminarían siendo de capital importancia en la historia universal con la llegada de los castellanos a América y de los portugueses a la India a finales del siglo XV. Para abordar este periodo, que ya digo, es largo pero muy interesante, nos acompaña hoy en la Contrahistoria David Porrinas, doctor en Historia por la Universidad de Extremadura, especializado en Historia medieval. David es lo que se conoce para los del oficio como un medievalista, y un buen medievalista, además. No es la primera vez que David pasa por el programa, ya estuvo con nosotros hace unos meses cuando hicimos aquella Contrahistoria monográfica sobre el Zidcampeador, que tanto gustó a la audiencia. Tengo al otro lado de la línea telefónica a David Porrinas, a quien, como os decía hace un momento, lo tuvimos ya aquí, hace un tiempo, no mucho, que estuvo hablándonos, pues calculo yo un año más o menos, que estuvo hablándonos del Zidcampeador. David, como os decía, es medievalista, un muy buen medievalista, que es toda una autoridad. Yo creo que de las personas vivas que conocen la historia del Zidcampeador, pues está entre las que más saben del Zidcampeador, y esa es la razón por la cual me lo traje para aquel programa. Acababa de hacer una serie, Amazon Video, que, por cierto, ha salido ya la segunda temporada, hubo cierta polémica, y pensé que la mejor manera de abordar, no la polémica, pero sí la figura histórica, este no es un programa ni polémico ni pretende serlo, sino al poner luz sobre ciertas épocas de la historia, pues pensé que con David podría hacerlo, y la verdad es que lo hice, porque nos salió un programa redondo. Así que con otro tema que me habéis pedido muchísimo, que es este de la Reconquista, especialmente me lo habéis pedido desde América, más que desde España, pues pensé lo mismo en David Porrinas. Me dije a mí mismo, si alguien conoce también el Zidcampeador, tiene que conocer el proceso Reconquistador, porque el Zidcampeador se inscribe dentro de ese mismo proceso. Bien, antes de nada vamos a presentar, voy a introduciros, para los que no escuchasteis ese programa, os voy a introducir a David, que es, además de todo, un gran tipo. Muy buenas, David, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿qué tal estás? Encantado de volver a colaborar contigo en tu programa, que escucho con asiduidad. Pues aquí estoy un poco acalorado, pero es que yo soy adicto al calor. Nos ha venido el verano con antelación este año, y entiendo que en Mérida, porque David está en Mérida, está en Extremadura, pues hará más calor todavía que en Madrid, ¿no? Pues sí, aquí parece ya que estuviésemos en pleno verano. Pero mes de julio, sí. Cerca de los 40 grados se calcula que vamos a hacer mañana. O sea que... Qué envidia, qué envidia. Soy al contrario que tú, que prefiero el frío, pues no lo llevo demasiado bien. Yo soy adicto al calor. Yo por encima de los 30 grados, es decir, ahora mismo, bueno, no estoy todavía, tengo la casa a 29 grados, me falta un gradito para estar en mi Nirvana, que es a partir de los 30. Bien, pero no vamos a hablar de meteorología, ni de climatología, sino de la Reconquista. La Reconquista, como os decía en la introducción, es un proceso histórico muy largo, ya digo, de casi 800 años. Empezó en torno al año 720 y terminó en torno al año 1490, 1492 exactamente. Estamos hablando de 770 años de proceso histórico. En su momento no lo llamaban con Reconquista, ni mucho menos la palabra, el término, como pues qué sé yo, como lo de Imperio Bizantino, lo pusieron los historiadores del siglo XIX. Y es un término que, a pesar de que se utilizaba de manera un tanto inocente para describir un fenómeno muy largo, de un tiempo a esta parte se ha cargado políticamente. Y hoy decir Reconquista en ciertos ambientes pues es poco menos que señalarte, te reconvienen rápidamente. Yo la verdad es que le seguiré llamando Reconquista porque me parece una manera, una palabra muy sencilla, fácil de recordar y que permite entender el proceso en sí mismo. No sé a ti, David, qué te parece. Yo no me dedico a la academia, a la enseñanza universitaria ni nada, bueno, tampoco en la educación secundaria y por lo tanto no tengo esos problemas. Pero tú sí enseñas en la universidad y supongo que allí el debate estará muy caliente, ¿no? Sí, sí. En el ámbito académico, desde luego, las opiniones están un tanto divididas en torno a la pertinencia o no de emplear un término como es el de Reconquista. Por una parte están los que defienden su uso por esa utilidad historiográfica que tiene. Es un concepto que permite situar en un contexto, en un lugar y en un tiempo determinados, cuando especialmente fuera de España, cuando uno habla de Reconquista saben perfectamente que nos estamos refiriendo a la península ibérica de la Edad Media. Y por otra parte están aquellos que entienden que no es conveniente utilizarlo y que debería ser desterrado incluso. El problema aquí, David, es que qué término utilizamos de sustitución porque yo no encuentro ninguno fácil. La Conquista. Bueno, podríamos también decir Conquista, pero es que estaban reconquistando lo que consideraban que había sido suyo previamente. Podríamos llamarlo Restauración también, ¿no? Porque es una recristianización. Claro. Lo que sí hay es una tercera vía que es muy interesante, que es aquella que considera que la Reconquista existe pero como una ideología. no tanto como un proceso monolítico maniqueo de la lucha persistente durante ocho siglos porque hay muchos matices y ya lo veremos que no es un proceso homogéneo en todos esos siglos pero lo que sí es una ideología que se encuentra operativa desde la propia Edad Media y relativamente pronto desde el inicio de esa lucha entre cristianos y musulmanes de ese proceso se va gestando esa idea de recuperación de algo que habría pertenecido a los godos que serían cristianos y de restauración de ese orden Reconquista es una palabra que empieza a ser mencionada a finales del siglo XVIII y ya especialmente a partir del siglo XIX con la creación del Estado-Nación español y es ahí cuando se carga de esas connotaciones heroicas patrióticas que con el paso del tiempo van a ser cada vez más politizadas incluso abusadas por la ideología nacional católica ya durante el franquismo y es eso precisamente lo que causa rechazo en algunos colegas a la hora de usarlo porque de alguna forma ese franquismo vino a contaminar el término y a llevarlo a un extremo político demasiado radical porque bueno yo entiendo que se puede usar ese término que como bien dices es muy difícil encontrar otro alternativo y sobre todo por la simple operatividad de que todo el mundo sabe de lo que estás hablando cuando te refieres a la reconquista si claro si empezásemos a llamarlo no sé la restauración pues para empezar entraríamos en conflicto con otro periodo de la historia de España que es la restauración a finales del siglo XIX entonces habría que meterle un apellido la restauración cristiana de la edad media entonces ya tendríamos otro problema añadido el hecho es que el fondo de la reconquista si nos vamos al origen el origen de todo es el año 711 cuando los musulmanes entran en la Hispania Godal en el reino Godo de Toledo y lo conquistan de manera muy rápida y una de las cosas que traen es una nueva religión el cristianismo había llegado a Hispania en torno al siglo II y a partir del siglo IV V se convierte ya en la religión mayoritaria y por supuesto el reino Godo de Toledo fue un reino cristiano bien reano católico a partir de Recaredo ya es católico pero cristiano bien una de las cosas que hacen estos musulmanes es ir poco a poco no de manera repentina ni de golpe porque no creo que lo hubieran podido conseguir hacerlo de golpe pero poco a poco van islamizando la península ibérica al menos los lugares en los que ellos mandan evidentemente los lugares a los que no llegaron o llegaron de manera muy suave pues apenas se islamizaron no tienes más que ver que por encima del río Tajo y en el caso del centro del país y por encima del río Ebro pues no hay demasiada presencia no hubo nunca demasiada presencia musulmana porque apenas nos quedan vestigios arqueológicos pero por debajo del Tajo y por debajo del Ebro sobre todo por debajo del Tajo sí que hay una cantidad de arqueología importante es decir que la presencia musulmana estuvo muy consolidada y fue muy fuerte bien como tenemos un hecho religioso y es que entra un pueblo exterior del norte de África no es el primero que había entrado en la península ibérica pero trae una nueva religión lo que hacen parte no todos pero una parte en principio pequeña de esos habitantes es rechazar esa invasión por cuestiones religiosas es decir no quieren convertirse al islam y luchan contra ellos y a partir de ahí van tirando hacia el sur recristianizando lo que consideraban que había sido cristiano antes esa es la razón por la cual creo que el término reconquista al margen de que se utilizase lo utilizasen los nacionalistas del siglo XIX que lo utilizase el régimen de Franco etc es una palabra bastante precisa porque se reconquista lo que había estado conquistado previamente no olvides que los reyes de León los de Castilla los de Aragón también los de Navarra sienten que su legitimidad está en el reino godo y se hacen se creen están convencidos de que ellos son los herederos naturales de los godos sí, sí, así es dentro de ese programa ideológico bueno, pues todas las guerras necesitan de su paraguas ideológico para ser legitimadas se entroncan de alguna forma con esos antepasados visigodos que eran cristianos y que tenían una serie de ciudades que habían sido cristianas y según avanza la dinámica expansiva de esos reinos de esos condados cristianos pues las primeras medidas que se adoptan es precisamente la recuperación de los espacios sagrados y la eliminación de aquellos otros espacios sagrados que serían musulmanes decía por otra parte que sería un proceso lento el de conquista de los musulmanes no sería tan lento o sea lo que es la islamización de la península ibérica de buena parte de ella sería un proceso relativamente rápido porque el mundo visigodo estaba en crisis y arrastraba ya desde hacía décadas bastantes problemas bastantes problemas internos y eso en buena medida aceleró el proceso también ayudó la red de calzadas romanas que emplearon los conquistadores musulmanes para avanzar por el territorio y una serie de políticas de pactos con jefes de los carles fisigodos que decidieron convertirse en el islam al cambio de seguir manteniendo un poco su situación privilegiada es el caso del famoso Teodomiro en la zona de Murcia y Orihuela o sea que por una serie de factores el avance musulmán sería relativamente rápido decías antes el tajo más que el tajo el duelo sería un poco lo que marcaría en un principio esa frontera parece que los musulmanes nunca tuvieron un especial interés por las tierras que se extendían desde el duelo hacia el norte y parece que concentraron más sus esfuerzos en el sector oriental en el sector de los Pirineos llegaron a incursionar incluso en lo que en la actualidad es Francia y chocando allí contra las tropas de Carlos Martel en la famosa batalla de Poitiers entonces bueno pues tenemos ahí un mundo en el que parece que el sector noroccidental de la península ibérica no ha despertado un interés o ningún tipo de interés en esos conquistadores musulmanes y es por eso por lo que ahí pues se van formando lo que serían llamados pocos de resistencia que a mí es un término que no que no me gusta porque parece que nacieron un poco con esa idea como la de encastillarse las montañas para defenderse del invasor es también una visión tal vez un tanto esencialista que no explicaría del todo la complejidad que tiene ese proceso La Hispania que se encuentran los musulmanes que se encuentra Muza o Taric al llevar a las costas de lo que hoy es Cádiz en el año 711 es en buena medida una Hispania tardorromana los hispanos de aquella época eran cristianos pero cristianos al estilo de la época final del imperio romano hablaban por supuesto latín y pertenecían a un mundo el mundo en buena medida el mundo clásico bizantinizado que se encuentra en una crisis profunda por lo menos en esta parte del mundo en otras partes como por ejemplo en lo que era el imperio bizantino el imperio romano oriente la Asia menor Grecia pero en esta parte del mundo prácticamente toda la actividad urbana en la Europa occidental había decaído a ojos vista las ciudades se habían abandonado en lugares como lo que hoy es Francia por ejemplo la península itálica era un campo de batalla desde hacía siglos y el reino godo de Toledo no se puede decir que fuese los dos siglos y pico que duró que fuese un periodo especialmente brillante a la luz de lo que nos ha llegado muy pocos textos la arquitectura no tiene nada que ver por ejemplo con la que habían practicado los romanos o los hispanos romanos en el siglo I o en el siglo II en la propia Mérida donde estás si vemos una iglesia típica visigoda y el teatro romano de Mérida bueno pues hay una diferencia sustancial en cuanto a sofisticación y estamos solo dirigiéndonos a la arquitectura con esto no estoy diciendo que en el periodo godo no hubiese algunos elementos que son de mucha sofisticación caso de San Isidoro de Sevilla pero que escribió las etimologías pero las escribió en latín es decir San Isidoro de Sevilla en cierta medida podía ser el último de los grandes sabios antiguos por lo menos en Hispania bien eso es lo que se encuentran y a partir de ahí empiezan a avanzar pero no obligan no exigen la conversión forzosa al islam queda una comunidad que sigue siendo cristiana durante siglos es el caso de los mozárabes que así se les llamaba aunque el nombre da un poco lugar a equívocos son los habitantes de Al-Ándalus de la España musulmana que deciden quedarse seguir fieles a su fe original a la fe de sus padres es decir al cristianismo lo único que teniendo en cuenta que los musulmanes eran quienes mandaban y quienes tenían el poder en definitiva encuentran muchos hispanogodos muchos incentivos para poderse convertir y eso vendría a explicar que en apenas un par de siglos en Al-Ándalus la religión predominante ya fuese el islam que era una religión que en aquel momento estaba en plena expansión a diferencia hacia el cristianismo Sí, sí es muy interesante porque tienes razón ese mundo visigodo su base cultural es eminentemente romana hay que tener en cuenta que lo que son los visigodos visigodos netos los que conforman el reino visigodo de Toledo son una minoría una minoría de en torno a unos 80.000 frente a unos 3 millones de hispanos romanos la base cultural necesariamente tenía que ser romana el mundo visigodo es también un mundo que tiende hacia lo rural más que hacia lo urbano los visigodos no fundan ciudades la única fundación conocida de los visigodos es Recópolis que luego no tiene continuidad en el tiempo ellos utilizan las ciudades persistentes de época romana como puede ser Toledo o incluso anteriores como puede ser Córdoba o Sevilla pero no fundan ciudades o Mérida o Mérida por ejemplo que Mérida fue importante fue también importante durante el periodo suevo y por supuesto también durante el periodo visigodo ellos ocupan un poco lo que había asumen la lengua latina como la lengua culta también y has puesto el ejemplo de ese posiblemente último gran sabio de la antigüedad que es San Isidoro que va a ser además luego también un intelectual venerado por otros intelectuales medievales posteriores de este periodo llamado Reconquista entonces bueno hay que tener en cuenta el punto de partida de ese reino visigodo que fue bastante convulso que se sucedieron cantidad de reyes hubo muchos asesinatos de esos reyes que en esa monarquía que en principio era erectiva y donde hubo realmente muy pocos periodos de una cierta estabilidad el reinado de Lobigildo posiblemente fuera el periodo más estable pero en general se caracterizó por carellas internas por luchas aristocráticas y por una cierta crisis que en los momentos previos a la llegada de los musulmanes estaban en una situación de especial gravedad pues en aquel momento David en torno al año 720 porque no sabemos realmente si fue en el año 718 o en el 722 un pequeño grupo de cristianos de hispanogodos porque es que la invasión se había producido apenas 10 años antes se rebelan contra un gobernador de una provincia musulmana lejanísima remota en Asturias contra el gobernador de Gijón si mal no recuerdo y consiguen vencerle en una batalla que debió ser algo de muy poco porte pero que claro luego la leyenda evidentemente ha hecho crecer la batalla de Covadonga y los musulmanes no muestran demasiada preocupación tampoco estaban interesados como bien decías por encima de la línea del Duero cero preocupación pero la línea por encima de la línea del Tajo tampoco le dedicaron mucha atención no hay más que ver que apenas hay restos musulmanes por encima de la línea del Tajo hay poquísima cosa bien en ese momento este grupo un grupo debía ser enanísimo acaudillado por un tal Pelayo según extraemos de las fuentes consigue derrotar en el campo de batalla aunque fuese una batalla pequeña una batallita consigue derrotar a los musulmanes y establecerse por su cuenta fundar un reino nuevo el reino de Asturias aquí es donde da comienzo la reconquista desde el punto de vista de la historiografía tradicional y desde el punto de vista de las fuentes lo que nos ha podido llegar es el primer momento en el que aparece una nueva entidad política por pequeña que fuese por insignificante que fuese en el norte de la península que no quiere llegar a ningún tipo de pacto con el poder musulmán que había puesto ya su sede central en Córdoba y así es como nace el reino de Asturias sí aprovechando porque claro al igual que no puede ser no puede ser contemplado de manera homogénea esa parte cristiana tampoco puede ser la parte islámica y al andaluz desde sus mismos inicios también tuvo muchos problemas internos y también tuvo guerras civiles guerras internas y momentos en los que no tenían el suficiente potencial militar como para exigir tributos a cristianos por muy alejados que estuvieran posiblemente esa sublevación fue una cuestión tan simple como la de los impuestos negarse a pagarlos lo cierto es que se produce un choque posiblemente como dices un choque de poca envergadura pero que la tradición ya bastante posterior al choque convierte como en el gran momento fundacional de esa lucha sagrada y de ese deber divino que es la guerra santa contra los musulmanes que sería uno de los elementos de esa ideología de reconquista que empieza a operar relativamente pronto en el reinado de Alfonso III estamos ya a finales del siglo IX y a principios del siglo X es cuando empieza a formularse esas ideas de lo que hoy día llamamos reconquista que serían ideas de restauración ideas de guerra santa ideas de guerra justa también que se están desarrollando además de una manera teórica a lo largo de la Edad Media y que van a situar ese choque de Covadonga como en un lugar central así como la figura de Pelayo llegándose incluso hasta una cierta exageración como suele ocurrir siempre que hablamos de mitos fundacionales el hecho que se surge ahí un reino que es el reino de Asturias donde van a haber los primeros reyes de ese reinado de Asturias que luego más adelante se va a trasladar va a trasladar su capitalidad de Oviedo a León de hecho se duda incluso algunos especialistas dudan de la historicidad de la batalla de Covadonga dicen que es esencialmente un invento de cronistas posteriores que buscan un punto de origen simplemente podría haberse tratado y aquí nos movemos evidentemente en las brumas de lo no documentado que es una de las cosas que a mí más me desesperan y es que grupos que habían quedado fuera del alcance o del alcance o del interés de los emires cordobeses empiezan a conformarse políticamente en las montañas asturianas las montañas de lo que es Asturias Cantabria Galicia etcétera eso por un lado y luego posteriormente en los Pirineos en otra gran cordillera aparece otro foco de resistencia si queremos llamarle así aunque esta vez aparece formado por hispanos de la zona obviamente hispanos de la falda sur del Pirineo que vienen apoyados moralmente por los francos que están al norte están en la la vertiente norte de los Pirineos es decir el poder de los francos que con Carlo Magno llega a ser considerable les impulsa no sólo a resistir sino incluso también avanzar es decir el foco pirenaico es en cierta medida un foco que viene apoyado no es autónomo o completamente autónomo es una se convierte pronto en una marca la de las marcas que tenía el imperio carolingio para que sirva como colchón entre los dominios de los emires cordobeses y Carlo Magno de hecho Carlo Magno llega a hacer una expedición a Hispania hasta Zaragoza aunque se tiene que dar la vuelta es más el cantar de Roldanes cuenta precisamente el retorno fracasado que no consiguieron tomar la ciudad de Zaragoza y en los Pirineos les estaban esperando y les les derrotaron así que aquí ya a mediados del siglo VIII en torno al año 750 ya han quedado descritos estos dos focos que quedan o estas dos realidades políticas muy embrionarias que quedan al margen del emirato cordobés que de una manera u otra está iba a decir unificado más o menos unificado porque los musulmanes en Hispania si por algo se caracterizaron pues por su fragmentación política y su afición a guerrero entre ellos lo que se conoce en árabe como la fitna que fue continuo en Al-Ándalus durante siglos sí bueno el sector este oriental del Valle del Ébro así como no parece que los musulmanes mostraron demasiado interés por el Valle del Duero sí parece que lo mostraron por el Valle del Ébro y ahí tenemos ejemplos de ciudades importantes que dominaron y en las que se asentaron de manera estable de manera permanente como puede ser Zaragoza o como puede ser Lérida o como puede ser Tortosa también o la propia Huesca eso no lo tenemos en el otro ámbito occidental y esa zona pertenecía como bien decías antes a la denominada marca hispánica que es un territorio fronterizo dependiente de alguna forma aunque con cierta autonomía de ese imperio carolingio esa marca grandes rasgos se extendería entre los Pirineos y el río Ébro y el Valle del Ébro estaría dominado por musulmanes entre otras cosas porque dominaban ciudades importantes en ese ámbito y es ahí en esos Pirineos con esa influencia franca por pertenecer a esa marca hispánica un tanto vasalla del imperio carolingio donde empiezan a formarse esos condados como el de Aragón como el de Sobrarbe como el de Rivagorta y también el condado de Barcelona y surge ahí una especie de estado vasallo interesante que es el de los Banucasi que es de donde surgiría ese luego reino primer reino de Pamplona que luego acabaría siendo designado reino de Navarra sería un poco así muy esquemáticamente el panorama de esa zona Pirineica si nos vamos a la cronología que ya sabes que es fundamental sin cronología no hay nada si no podemos ordenar los hechos de manera cronológica una de las cosas que observamos es que a finales del siglo VIII el siglo de la invasión ya por ejemplo los francos estaban en Girona desde el año 785 y un siglo más tarde están esos cristianos de Asturias esos que habían plantado cara a los musulmanes locales en Covadongam ya están en León y poco después están en Zamora a finales del siglo IX es decir que esa pequeña realidad política probablemente ignorada por los emires de Córdoba ha cobrado forma y tiene ya cierto volumen y empieza a ser amenazante sí, sí hay una prueba evidente que considerado el primer fuero por los conjuntos de leyes que regulan la vida dentro de un municipio o dentro de un consejo es el de Barañosera que es del año 824 estamos hablando solo 100 años después de la conquista islámica ese ordenamiento jurídico de alguna forma ya te está demostrando una cierta organización y hay reyes con una cierta vocación de rodearse de esa simbología goda tenemos el ejemplo de Alfonso II por ejemplo que recupera algunos oficios palatinos del tiempo de los visigodos es como si no le estoy prestando interés no me están molestando pero poco a poco nos vamos desarrollando y vamos dando un salto y llegamos a una ciudad como la de León que era una ruina realmente abandonada en la que los musulmanes nunca habían tenido ningún interés a partir de Ordoño II se traslada la capitalidad de Oviedo precisamente hasta León entonces ahí se inicia un poco va tomando cuerpo pues el reino de León eso se correspondería con lo que luego posteriormente se dio a llamar el desierto del Duero no porque sea un desierto que el Duero no tiene nada de desierto más bien al contrario sino porque al parecer según nos ha llegado no había gente ahí había una especie de vacío demográfico que no es cierto es decir siguió habiendo población lo único que no estaba organizada políticamente lo que consiguen hacer los leoneses es ir dando una estructura política a todo ese presunto desierto del Duero ahí es donde aparece por ejemplo el condado de Castilla y donde aparece el condado de Portugal uno al este y el otro al oeste de León que terminan independizándose y poniéndose por su cuenta y convirtiéndose en reyes así es el territorio en Castilla es famoso que es un condado fronterizo que nace además con una vocación militar y el propio nombre lo está diciendo territorio en Castilla sería como territorio de Castillos y es no deja de ser una prolongación del reino de León hacia el oriente hacia las fronteras también con ese reino de Pamplona que ya está consolidado y bueno que está regido por unos condes que tienen una una gran autonomía con respecto a los reyes de León pero que no por ello dejan de pertenecer al reino de León es además un condado en el que también van surgiendo sus propios fueros que son que son tempranos como puede ser el de el de Castro Geriz y que no alcanza la independencia del reino de León hasta el periodo de gobierno del conde Fernán González que luego va a ser muy elogiado por la literatura posterior y que va a ser además considerado también como el padre fundador de lo que luego sería un reino como es el de Castilla que en estos momentos es un condado para que nos situamos en el tiempo pues el gobierno de Fernán González es el primer conde que consigue independizarse del reino de León se extendería aproximadamente entre los años 930 y 970 ya nos estamos acercando al año 1000 ¿verdad? y es cuando se conforma ese condado de Castilla que que posteriormente va a ser dominado por ese reino de Pamplona reinando en ese momento esa figura tan importante de principios del siglo XI que es Sancho el Mayor de Pamplona en el siglo X precisamente de lo que estás hablando ahora mismo cuando aparece la historia del reino de Castilla bueno el condado de Castilla mejor dicho el reino aparecería algo después ya en el siglo XI el siglo X es el momento culminante de Al-Andalus es el siglo del califato es el gran siglo de Abderramán III el siglo en el que Córdoba se convierte poco menos que en la capital del mundo o al menos en una de sus capitales bien en ese momento la reconquista no solo avanza de manera muy lenta casi casi a gatas exclusivamente o circunscrita al desierto del Duero del que hablaba antes por el que los musulmanes los cordobeses no mostraban demasiado interés y a las faldas de los Pirineos no olvidemos que a Huesca los aragoneses no consiguen conquistar Huesca hasta el año 1096 es decir hasta finales del siglo XI luego ciertas zonas las tenían muy bien cubiertas y además a los reyes cristianos ya fuese el de León ya fuese el de Navarra ya fuese el de Aragón los los tenían poco menos en ciertas ocasiones porque al ser el proceso largo pues claro hubo épocas para todo les tenían muchas veces eran reyes tributarios en muchos casos que bajaban hasta Córdoba hasta Medina Zahara a presentar sus respetos y entregar sus tributos vamos que durante esta primera época la la reconquista no solo avanza lento lentísima en muchos casos vemos que apenas hay avances en un siglo sino que estos reyes cristianos del norte son conscientes de su debilidad si no incluso se producen aleganzas con con los emigres primero y luego con con los califas ¿no? el califato de Hazderramán III a partir del 923 cuando él ya se autoproclama califa como bien dices es el periodo de máximo apogeo de máximo esplendor de Al-Andalus a pesar de que el propio Alderramán tiene muchos problemas internos tiene revueltas muladíes como la de Ibn Harzun ¿no? que tiene que someter los cristianos pasan como a un segundo plano porque tiene el problema dentro de de sus propios dominios dentro de de lo que de lo que sería el califato ¿no? tiene que atender a esas sublevaciones es el momento por ejemplo en el que surge Badajoz como ciudad y la funda un rebelde al poder emigral ¿no? y es en ese momento cuando se traslada un poco el polo importante desde la ciudad de Mérida hacia la ciudad de Badajoz y en pleno corazón de Al-Andalus en las serranías de Málaga se organiza y tiene lugar esa revuelta de Omar Ibn Harzun ¿no? a la que tiene que prestar mucha atención y mucha dedicación ese califa lo que sí consigue Anderramán es aquear las principales ciudades que se encuentran al norte de los dos ríos tanto del río Ebro como del río Duero pero al fin y al cabo son campañas anuales de saqueo y de demostración de poder y que también tienen una gran importancia interna de cara a la propaganda que quiere proyectar el régimen dentro de Andalus el propio de Arramán es una tradición que luego mantener al manzor se produce algún choque en esos momentos como la famosa batalla de Simancas alguna incursión que llegue incluso hasta Mérida como la Cerdoño II pero el territorio que se extiende desde el río Tajo hacia arriba sigue siendo una zona de frontera ya los cristianos han llegado al Duero asentándose en esa ciudad de Zamora y también de Toro pero lo que se extiende hacia abajo los musulmanes desde luego siguen sin mostrar el interés en esa zona y eso sí cada año pues la típica ceifa la típica razia de gran campaña rodeada de guato de pompa y de propaganda que viene a funcionar también pues como un resorte más del poder calipal En el año 1031 es cuando salta por los aires definitivamente y ya sin posibilidad de vuelta atrás el califato de Córdoba se utiliza esta fecha como una de estas fechas a la que se agarran los historiadores para poder una fecha clave aunque el califato de Córdoba había desaparecido de facto ya mucho antes a partir de ahí los musulmanes la presencia musulmana en España se va debilitando al Andalus vamos porque se divide políticamente y algunos de estos problemas que se manifiestan ya en el siglo XI provenían de antes durante la invasión las distintas tribus que habían invadido la península en el siglo VIII se fueron asentando por distintos lugares de Hispania que estas mismas tribus mantenían las rivalidades y se mantenían fieles o leales al califa de Córdoba muchas veces por intereses otras veces porque no les quedaba más remedio otras veces porque peleaban entre ellas y encontraban en el califa una suerte de juez imparcial que fallaba a favor de unos o de otros pero todo ese equilibrio que se había mantenido durante dos siglos y medio salta por los aires en la fitna de principios del siglo XI y esto claro para los cristianos de Castilla de León de Navarra de Aragón o los condados catalanes es un regalo caído del cielo si echamos por ejemplo un vistazo a lo que es al Andalus en el año 1031 en el momento en el que ya digo salta por completamente ya sí que no vuelve atrás desaparece el califato de Córdoba definitivamente encontramos que las primeras taifas son taifas tribales encontramos por ejemplo que los aftasíes están en torno a Badajoz que los ciríes están en torno a Granada los amiríes en torno a Valencia los abadíes en torno a Sevilla los jamudíes en torno a Málaga es decir son esencialmente tribus o grandes familias o grandes clanes que batallan entre ellos que terminan con el poder central de hecho la taifa de Córdoba termina siendo una de las taifas más pequeñas y menos poderosas al lado de otras realmente grandes como fue por ejemplo la taifa pacense que llegó a ser muy importante o la toledana y esto estas divisiones entre los propios musulmanes lo utilizan tanto los castellanos como los leoneses como por supuesto los reinos cristianos del valle del libro las utilizan en su beneficio y lo hacen además a muchísima velocidad empiezan a pactar con unos contra otros es en este momento cuando aparece el cidcampeador ese es el gran punto de inflexión del siglo XI la primera mitad del siglo XI es esencial de hecho hay algunos historiadores muy refutados además que consideran que la verdadera reconquista empezaría precisamente ahí a partir de de la desaparición del califato de su división en distintos reinos de taifas que como bien dices tienen orígenes distintos tienes taifas que surgen de linajes veréveres nuevos veréveres procedentes del norte de África tienes taifas de origen eslago como puede ser esa que has mencionado de Badajoz pero también la de Valencia tienes otras que son de origen árabe de dinastías árabes como puede ser la de Zaragoza la de Sevilla la de Córdoba otras de veréveres más antiguos como la de Toledo incluso algunas taifas pequeñas como la de Niebla o Mértola que son de origen muladí eso le está mostrando un poco la distinta la gran división social y étnica que hay dentro del califato que se desmorona a partir de esa famosa fitna de esas luchas internas que acaban descomponiendo del califato y que le van a dar la gran oportunidad a los distintos poderes cristianos que se encuentran al norte de pasar de ser sometidos a ser ellos quienes sometan a ese alandelus fragmentado enfrentado el mapa de las taifas va cambiando prácticamente de un año para otro la tendencia es que aquellas taifas que son más grandes como la de Toledo Zaragoza Valencia bajo Sevilla va absorbiendo a otras que son más pequeñas pero todo ello es a base de continuos enfrentamientos de unas taifas con otras en las que también participan los cristianos porque los cristianos se acaban convirtiendo en un recurso militar de los distintos reinos de Taísas y ahí tenemos el ejemplo del circampeador en Zaragoza pero tenemos otros ejemplos en distintas taifas de cómo hay caballeros cristianos al mando de Meznadas que están operando que están actuando como mercenarios y están participando en esas guerras que le convienen mucho por otra parte a esos reyes que han iniciado esa política de sometimiento basada en la extorsión en la amenaza de guerra y en el cobro de esos tributos que son llamados parias es el como bien dices el caldo de cultivo en el que surge ese discampeador que hubiera sido difícil que surgiera alguien así en un momento que no fuera el de tanta debilidad y el de tanta fragmentación en reinos de Taifas como este que estamos asistiendo de mediados del siglo XI que ya te digo pues es un punto de inflexión pero no solo ya a nivel peninsular sino a nivel europeo es un momento en el que ya se inicia de manera verdadera una expansión de la cristiandad contra pueblos que no son cristianos una de las pruebas evidentes la tenemos con ese inicio de la llamada primera cruzada a finales del siglo XI pero tenemos también con conquistas protagonizadas por príncipes guerreros normandos en el sur de Italia en Sicilia y tenemos también la conquista de las islas británicas de Inglaterra por Guillermo el conquistado es un momento de inicio de esa expansión de la cristiandad que se debe a múltiples factores entre los cuales no hay que descartar nunca el factor demográfico son sociedades que están creciendo y en el caso de esos llamados nubios de resistencia reinos cristianos condados cristianos de la península ibérica han tenido tiempo de generar sociedades organizadas para la guerra donde lo militar ocupa un lugar muy importante en la jerarquización social es el momento en el que se está conformando ese sistema de ordenación trifuncional de la sociedad en el que los bellatores los que hacen la guerra los caballeros y donde se incluyen los reyes están situados en la cúspide eso por contra no lo encontramos en Al-Andalus que siempre tuvo ejércitos estatales porque tenía capacidad fiscal para mantenerlo para mantener esos ejércitos profesionales y permanentes cuando falla la fiscalidad cuando viene la crisis no se puede mantener y Almanzor ese personaje tan interesante a caballo entre el siglo X y el siglo XI había implementado una serie de reformas militares en el que le había dado mucho peso al mercenariado da la casualidad de que algunos de esos líderes mercenarios cuando ya muere Almanzor y cuando empieza la firma acaban fundando Taifas y eso explica también un poco el distinto origen étnico que tienen las distintas Taifas porque habría líderes de esos mercenarios que serían bereberes nuevos que los habría también eslavos los habría bereberes más antiguos los habría muladíes y eso explica un poco cómo queda configurado el mapa de los distintos reinos de Taifas y los distintos orígenes étnicos que tiene cada uno es en el siglo XI cuando como acabas de decir tiene lugar la primera cruzada en el año 1096 exactamente pues bien 11 años antes en el año 1085 los cristianos del norte han entrado en Toledo Toledo tenía un simbolismo especial porque había sido la capital la corte de los reyes godos cuando los reyes cristianos entran allí se apoderan de esa ciudad es algo que supone realmente un punto de inflexión porque ya no eran los reinos cristianos del norte gente aperreada que estaba poco menos que defendiéndose aguantando las aceifas es decir estas razias que hacían periódicamente los musulmanes sobre los reinos cristianos sino que están en el mismo centro de la península poco después nada unas décadas más tarde se lanzan sobre el valle del Ebro y es cuando conquistan por ejemplo Zaragoza en el año 1118 es decir que entran en el corazón o empiezan a acercarse por lo menos en el caso de Castilla y León se meten directamente en la submeseta sur y en el caso de Aragón en el corazón del valle del Ebro luego posteriormente ya seguirían bajando bien en este momento ya no se puede hablar de una parte fuerte y una parte débil sino que estaban más o menos igualadas al contrario los cristianos estaban en alza mientras los musulmanes iban a menos la taifa de Toledo además se termina conquistando porque otras taifas no le prestan ayuda los cristianos entran ahí y sin más sin demasiados problemas bueno más allá de la resistencia que le pudiesen oponer los propios toledanos pero que fue una cosa relativamente sencilla algo directamente impensable sólo no lo sé 80 años antes es decir que si lo miramos desde el punto de vista cronológico el siglo XI empieza con un poder absoluto por parte de los califas cordobeses estamos el año pues eso el año 1000 son lo más de lo más y en el año 1100 están ya en retirada muchos frentes se han tenido que retirar de Toledo y en breve les van a pedir que se retiren del Valle del Ebro ya digo ciudades como Zaragoza como Tudela como Tortosa que caerían todas poco después y pasarían a ser ciudades cristianas bien todo esto no hubiera sido posible sin esta degradación paulatina de las taifas musulmanas que se desangran a ellas mismas es un fenómeno realmente curioso porque gran parte de la energía se les va en guerras intestinas no en guerras contra los cristianos así es y aparte les están extrayendo riqueza a través de esas parias no solo ya están enfrentadas entre sí hay reyes cristianos como puede ser el caso de Alfonso VI que estimula muchísimo esos enfrentamientos entre las distintas taifas porque a él le interesa es una forma de debilitarles y es una forma también de que requieran su auxilio de que requieran su ayuda militar en esos momentos Alfonso VI se convierte en el verdadero árbitro de la política peninsular va moviendo piezas o diseñando una especie de tablero de ajedrez que le es muy propicio la conquista de Toledo en el año 1085 es importantísima es uno de los grandes hitos de esa llamada reconquista porque va a ser la primera ciudad importante islámica que va a caer en manos cristianas y eso va a generar mucho terror en el mundo andalusí por la importancia simbólica que tiene Toledo y por ese lugar geoestratégico tan importante que ocupa dentro del centro de la península ibérica siendo además una de las taifas más importantes del momento el rey Alfonso VI no ya solo conquista una ciudad como es Toledo sino toda una taifa es la primera taifa que se conquista a los musulmanes la segunda va a ser precisamente Valencia por Rodrigo Díaz el campeador Valencia va a ser la segunda ciudad de envergadura pero es que las consecuencias de la caída de Toledo en manos cristianas van mucho más allá es un acontecimiento que va a traer muchas repercusiones y la más importante de ellas va a ser la llegada de los almorávides a la península ibérica ese imperio que se ha formado en el norte de África y más abajo del norte de África llegando incluso hasta la África subsahariana que es requerida por esos reinos de taifas que ven con temor cómo ha caído Toledo y cómo ellos sus propios taifas sus propios reinos pueden correr la misma suerte se ven en ese momento en la necesidad de recurrir a la ayuda de Yusuf de Yusuf y Ventas Fink que es el el demir el príncipe de los almorávides y es por esa causa por la que los almorávides atraviesan el estrecho y van a inclinar la balanza en ese momento hemos pasado de una debilidad andalusí a que la balanza se incline precisamente por la llegada de esos almorávides que a diferencia de los andalusíes sí tienen una organización militar y sí tienen un empuje guerrero incluso poco menos poco más de un año después de la caída de Toledo de la conquista de Toledo por Alfonso VI el propio Alfonso VI y los mejores de su ejército va a ser aplastado por esos almorávides en la batalla de Zaraca en la cercanía de Balasco y ahí se va a abrir un periodo de equilibrio de equilibrio entre esa nueva fuerza que ha llegado y con los años ha dominado a los Andalus y esos reinos cristianos que tienen que reorganizarse de alguna forma para hacer frente a lo que ven como una amenaza un enemigo de diferente y con otra naturaleza distinta a esos más débiles reinos de Taifas a los que estamos acostumbrados a tratar a partir de la entrada de los almorávides ya en el después de la conquista de Toledo que como bien dices fue algo realmente importante porque tenía una capacidad simbólica muy grande a partir de ese momento una de las cosas que se ven en Al-Andalus es que necesitan estar continuamente llamándose hasta el final de la reconquista estar llamando a auxilio ayuda al norte de África porque después de ellos entran los almohades después los meriníes los benimerines es decir que ya los musulmanes hispanos no son capaces de resistir ellos solos el empuje de los reinos cristianos que necesitan estar continuamente pidiendo ayuda al norte de África sí porque la fuerza y un poco también la desgracia de esos imperios norteáfricanos se encuentran precisamente en el norte de África y es lo que va a consumir sus recursos principales y no van a poder atender tanto a la amenaza cristiana que les viene del norte porque al final Al-Andalus acaba volviendo a ser Al-Andalus el Al-Andalus de las taifas de la fragmentación y el norte de África pues acaba generando nuevos movimientos religiosos que acaban convirtiéndose en un imperio como sería el caso del Imperio Almohade sucedería algo muy similar a lo que había sucedido 100 años antes y se establan en el caso del Imperio Almohade de nuevo vuelven a empujar rara vez consiguen reconquistar terreno perdido los musulmanes pero muy rara vez y en el caso de que lo reconquisten es por poco tiempo tienen que volver a ir hacia atrás de nuevo y el salto final o por lo menos final tanto en Aragón como en Portugal no tanto en Castilla y León que siguen descendiendo les faltaba toda Andalucía y luego posteriormente Granada pero si el empuje final es para aragoneses y portugueses es ya en el siglo XIII que hay un empuje reconquistador general sobre todo a mediados de ese siglo en el que los castellanos y los leoneses entran en Andalucía después de la batalla de las Navas de Tolosa del año 1212 los portugueses que han reconquistado Lisboa en el año 1147 tiran hacia el sur y se hacen con el Alentejo y luego posteriormente con el Algarve tocan tierra final en Faro en 1249 y luego los aragoneses tanto catalanes como aragoneses lo que hacen es que saltan primero sobre las Baleares y luego sobre Valencia y ambas las convierten en reinos Valencia se reconquista en el año 1238 y Alicante en 1248 Palma se había Palma de Mallorca la isla de Mallorca se había reconquistado antes en 1229 bien encontramos aquí como algo así como 10, 15, 20 años que son de auténtica magia para los cristianos la reconquista se podría haber terminado allí es más tanto Córdoba Córdoba otro punto simbólico Córdoba reconquistada en el año 1236 Sevilla en 1248 Jaén en 1246 Badajoz había sido ya reconquistada en 1230 es decir que para mediados del siglo XII en el siglo XIII perdón estamos ya con prácticamente toda la península reconquistada aragoneses y portugueses terminan ahí los navarros se han quedado encajonados entre las dos grandes coronas de Aragón y de Castilla y solo queda la parte de Andalucía que curiosamente ahí la reconquista no se detiene del todo pero si se ralentiza muchísimo por ejemplo Cádiz fue reconquistada la ciudad de Cádiz fue reconquistada en 1262 pero Algeciras que tampoco es que esté muy lejos tardaría todavía un siglo en pasar a manos cristianas no digamos ya Granada o Málaga o Almería pero vamos que se lo empiezan a tomar con muchísima más calma seguramente por el atractivo de los tributos y porque los musulmanes el único emirato musulmán que había quedado el nazarí de Granada se lo tomaba ya muy en serio y la zona en la que había quedado era fácilmente defendible a diferencia de por ejemplo el Valle del Guadalquivir o el Valle del Río Guadiana así es es curioso como la primera mitad del siglo XII que es de crisis realmente se produce además una guerra intracristiana que es muy intensa y que obliga a olvidar un tanto esa lucha contra los musulmanes me refiero a la guerra entre Urraca de León y su marido Alfonso el Batallador de Aragón se pasa bueno pues una una fase de una cierta expansión como es el reinado Alfonso VII el emperador que consigue unificar las dos coronas la de León y de Castilla llegar a acuerdos con el reino de Aragón porque a todo esto las fricciones entre los distintos reinos cristianos no dejaban de producirse ¿no? y los enfrentamientos entre los reinos cristianos Castilla y León los reinos de Castilla y León estuvieron enfrentados en buena parte de ese siglo XII ¿no? de ahí pasamos a la llegada de los almohades que vienen a suplantar a esos almohades que dan focos de resistencia almohades que se enfrentan a esos almohades que quieren integrar al Andaluz dentro de su imperio norteafricano que tiene su base en torno al norte de África en el actual Marruecos y luego ya a finales del siglo XIII pues se produce esa famosa batalla de Alarcos en la que es derrotado Alfonso VIII de Castilla en esa ciudad en esa localidad cercana a Ciudad Real y ya para más adelante conseguir esa gran victoria cristiana esa coalición de reinos cristianos que bajo el signo de la cruzada que es muy importante hay que tener en cuenta también que son siglos el XII y el XIII son los dos siglos del gran desarrollo de la idea y de la práctica de la cruzada que viene a sumarse a unos enfrentamientos de religión que ya se habían iniciado siglos atrás y el siglo XIII desde luego como bien decías va a ser el de la gran expansión el de con reinados como el de Fernando III de Castilla I y luego también de Castilla y de León que va a conquistar todo ese valle del Guadalquivir hay algún autor incluso que considera que esa sería la mayor conquista que se produce durante la Edad Media y una de las mayores de toda la historia incluso superior a la de Gengis Khan por su permanencia en el tiempo porque no se pierde lo que se ha conquistado Jaime el Conquistador es Jaime llamado el Conquistador Jaime I pues conquista el Reino de Valencia y también las Baleares y como bien dices pues hay ciudades como Cádiz que son conquistadas en el siglo XII y hay otras como Algeciras que van a tardar mucho más tiempo hay que tener en cuenta de todas formas que Algeciras había sido el gran puerto de entrada de esos pueblos norteafricanos pero desde el mismo momento de la llegada de los almorávides es por eso por lo que se van a empeñar en fortificar muy bien esa localidad porque es su cabeza de puente la que comunica el norte de África con Alándalo por eso va a costarle va a costar tanto trabajo someter a Algeciras porque son cocientes los norteafricanos tanto almohades como luego después Benimerines de la importancia estratégica que tiene Algeciras como lugar de desembarco y de esta forma ya nos metemos en los siglos XIV y XV como bien dice se ralentiza el proceso porque el reino de Castilla empieza a tener problemas internos bastante graves hay que tener en cuenta que llega la peste es verdad que la peste le afecta a todo el mundo una de las primeras víctimas de la peste fue precisamente Alfonso XI asediando a Algeciras murió de peste dos años después de que se declarara no se declaró porque entonces no funcionaban las cosas como hoy pero si la peste se declara en el año 1048 en Europa en el año 1351 está muriendo el rey Alfonso XI y a partir de ahí van a venir una serie de problemas su hijo Pedro I conocido como el cruel va a enfrentarse con su hermano bastardo con Enrique Trastámara y todo eso se va a desarrollar dentro del marco de la guerra de los cien años porque la península ibérica va a ser escenario de la guerra de los cien años y de hecho se van a producir algunas de las batallas más importantes de la guerra de los cien años en suelo peninsular como puede ser la batalla de Nájera o como puede ser la batalla de Alcubarrota eso en buena medida va a ralentizar ese proceso esos enfrentamientos internos que se están dando en reinos cristianos como puede ser el de Castilla Esta entrada de los castellanos en el valle del Guadalquivir que era la región más importante de Hispania desde la antigüedad donde más población había la más rica con diferencia nos ayuda a explicar también que el reino de Castilla se convirtiese en el reino central de la península ibérica que el castellano pasase a ser de manera natural la lengua franca entre los distintos cristianos peninsulares y que luego posteriormente se utilizase el puerto de Sevilla sin ir más lejos o las costas de Huelva como punto de partida para hacer las exploraciones oceánicas que terminarían llevando hasta América es decir que las navas de Tolosa tienen una importancia capital en la historia de España o de la península ibérica y si vemos las consecuencias a largo plazo vemos que fue una batalla de importancia capital en la historia del mundo sí bueno la gran importancia posiblemente que tiene esa batalla de las navas de Tolosa es que confina al Andaluz a la actual Andalucía porque el puerto del Muradal el paso del Muradal de Peñaperros que es donde se produce esa batalla queda controlado especialmente a partir de las conquistas de Úbeda y de Baeza ya de esa forma va a quedar encajonado poco tiempo después Fernando III va a conquistar esas ciudades que son además las más importantes tradicionalmente en Al-Andaluz como son Sevilla y como Córdoba principalmente primero cae Córdoba luego cae Jaén en un proceso pues muy complejo también Fernando III demostró tener un gran talento militar y las condiciones para poder llevar a cabo esa expansión que es una expansión pues como muy impresionante controlar todo el bajo valle del Guadalquivir y quedar como último vestigio de Al-Andaluz ese reino nazarí de Granada que tuvo sultanes muy inteligentes que supieron manejar muy bien las relaciones políticas que alternaron el vasallaje con la firma de treguas con el pago de parias y que aprovecharon de alguna forma también esos problemas internos que tenía el reino de Castilla para poder sobrevivir y aprovechar en ese tiempo también para fortificarse uno solo tiene que visitar la ciudad de Granada para hacerse a la idea de la importante labor de fortificación que desarrollaron los nazaríes en torno a su capital y también ayuda a la geografía claro estamos ante dos regiones o tres como son parte de Almería como es Granada como es parte de Málaga que están protegidas por montañas ¿verdad? por toda esa cordillera subbética que de alguna forma aislan geográficamente ese espacio que logra sobrevivir pues dos siglos y medio y enfrentadas a África donde pueden recibir siempre todo tipo de ayudas exactamente exactamente con una serie de puertos que pueden recibir a los benimerines que tienen también su momento especialmente entre finales del siglo XIII y la primera mitad del siglo XIV están recibiendo un cierto socorro de esa nueva fuerza procedente del norte de África cuando cesa un tanto el empuje benimerín es cuando empiezan los problemas internos dentro de Castilla y hay que tener en cuenta que es que se asiste a un cambio de dinastía se pasa de la dinastía borgoña a la dinastía Trastámara con el asesinato de Pedro llamado el cruel y cambia el mundo y cambian las relaciones nobiliarias y el nuevo rey tiene que contemporizar con la nobleza que le ha ayudado a derrotar a su hermano hay tensiones también con el reino de Portugal que como decías antes había finalizado su llamada reconquista en el siglo XIII ya no tenía más que conquistar y había generado igual que los reinos de Castilla de León una sociedad organizada para la guerra que requiere de la guerra y que requiere de la expansión para no tener problemas internos y has mencionado el mar claro los portugueses plantean dilema y ahora ¿qué hacemos? si ya no tenemos contra quien luchar y no podemos enfrentarnos al muro de Castilla eso es una frase que se le atribuye a un gran rey portugués que yo hago primero tenemos la tesitura de enfrentarnos al muro de Castilla que es muy alto y es muy sólido o enfrentarnos al mar y al final es cuando deciden enfrentarse al mar saltan a África al principio y luego ya al Atlántico exactamente y además eso es esencial para entender por qué los portugueses se adelantan de alguna manera en esa carrera ultramarina porque quien conquista Ceuta son los portugueses además con una operación militar muy rápida una especie de guerra urbana protagonizada por veteranos y ahí ya a partir de Ceuta es desde donde se van a organizar distintas campañas alrededor de África esa va a ser la primera gran base de asentamiento de los portugueses en el continente africano que va a explicar que desarrollen a partir de ahí su exploración por las costas africanas y abran la ruta de las indias ya a finales del siglo XV con Vasco de Gama para que veamos también un poco como se van produciendo distintos reajustes de un reino como Portugal que ha pasado de ser un condado a convertirse en un reino reconocido por el Papa en el siglo XII culminar menos de 100 años después de ese reconocimiento como reino su reconquista contra los musulmanes y estar en condiciones luego en siglos posteriores de lanzarse al mar algo parecido le sucede a los aragoneses que cuando llegan a lo que es hoy la provincia de Alicante de nuevo se lanzan al mar y se empiezan a interesar en Italia primero en Sicilia y luego posteriormente ya en el resto del sur de Italia y la isla de Cerdeña es decir no tienen nada más que hacer esas sociedades que como bien dices preparadas para la guerra concebidas para la guerra necesitan buscar nuevos frentes porque no los tienen ya dentro de la península ibérica y lo que tienen contra quien pueden luchar es contra los castellanos y ese muro como decía el rey de Portugal era un muro muy alto bien el emirato de Nazarí de Granada se mantiene durante unos 200 años pero al final luego cae en apenas 10 por la decisión de una reina de Castilla de Isabel la Católica y de su marido de Fernando el Católico Fernando de Aragón y lo hacen en una guerra que duró 10 años de 1500 1400 caray 81 a 1492 y ahí se culmina la reconquista se culmina después de casi ya digo 800 años se hace una guerra final una guerra que está muy bien estudiada también muy documentada y se al andaluz pasa a la a la historia de a la historia de España y de historia del mundo porque si podemos decir que toda la civilización andalusí es una civilización desaparecida no tuvo continuidad histórica lo que nos ha dejado son arqueología algunos edificios majestuosos como puede ser la Alhambra de Granada o la Giralda de Sevilla o la Torre del Oro o por supuesto la Mezquita de Córdoba es decir que al andaluz no tiene quien la continúe no claro porque es que lo que hay más allá del estrecho es otra cosa diferente es otro tipo de sociedad islámica porque al andaluz no deja de ser un producto muy exclusivo que se debe al lugar geográfico que ocupa en la península ibérica y quería un poco incidir en algo que has mencionado antes que es muy interesante de cómo los portugueses se lanzan al mar y cómo los aragoneses también y sin embargo Castilla no porque Castilla sigue teniendo enemigos musulmanes a los que enfrentarse ¿verdad? además la corona de Aragón ha visto cerrada su posibilidad de expansión por la conquista del reino de Murcia durante el reinado de Alfonso X el sabio ¿no? a partir de ahí ya no pueden seguir avanzando y es por eso por lo que se lanzan hacia Sicilia igual que los portugueses se lanzarían hacia el norte de África para que nos hagamos un poco una idea de cómo estaba la situación de la armada castellana no actúa algo parecido a una armada que ni siquiera se puede llamar así hasta el exedio de Sevilla de 1248 y no es una armada realmente porque no la tenían porque no habían tenido necesidad de enfrentarse por mal a nadie los reinos de León y de Castilla necesitan recurrir a marineros procedentes de Cantabria y de Asturias para romper un puente de barcas que comunicaba la ciudad con el jarafe y que era esencial romper para terminar de bloquear la ciudad de Sevilla y terminar de asediarla esa es la razón por la cual David en el escudo de Santander aparece la torre del oro así es y el puente que todos los santanderinos lo saben pero el resto de españoles no tanto y siempre preguntan ¿qué es esa torre? pues es la torre del oro de Sevilla que fueron marinos de aquí de Cantabria que fueron hasta allí y bueno que formaron la primera a los pueblos cantábricos que si eran pueblos marineros pero claro no los de la meseta obviamente además nunca habían tenido necesidad de recurrir a ello eso es muy interesante claro porque en el caso de Portugal y de Aragón si habían necesitado asediar algunas ciudades por mar pero en el caso de Castilla no había sido todo unas campañas interiores sin la necesidad de una armada claro que tenía marineros y muy bonos marineros pero se encontraban en el norte y no era una marina de guerra y la primera función la primera misión de ese embrión de armada sería la de chocar contra ese puente de barcas para romperlo y no va a ser ya hasta el reinado de Alfonso X cuando se funde una verdadera armada porque la lucha tiene que continuar hacia el sur donde ya si hay ciudades costeras que van a necesitar también ser asediadas por mar mientras que como bien decías Aragón y Portugal van a tener otras dinámicas y no es de hecho hasta la conquista de Granada cuando Castilla empieza a interesarse por ir más allá Melilla por ejemplo se conquista en 1797 pocos años después de la conquista de Granada y toda la aventura americana da comienzo el mismo año de la conquista de Granada en octubre la conquista de Granada había sido en enero la conquista la entrega final de la ciudad había sido en enero y a partir de ahí es cuando Castilla que es el último reino peninsular quitando Navarra que como decía antes se había quedado encajonada entre los Pirineos y el Valle del Ebron pues de los tres grandes era el único que no se había lanzado al mar y lo hace con cierto retraso pero luego con mucho éxito porque se encuentran con América y terminan construyendo un imperio gigantesco a la vuelta de un siglo bien pues nos acercamos ya al final del programa David nos hemos puesto a hablar aquí la verdad se nos ha pasado ya la hora pero con creces vamos es un placer hablar contigo siempre David de verdad de historia una auténtica maravilla me encanta cerrar lo mismo te digo simplemente lo de Navarra para que veamos un poco como se había creado una necesidad de seguir luchando y de encontrar enemigos nuevos que en el siglo XIV el Reino de Navarra lanza una expedición para conquistar Albania para dar un poco salida a esa sociedad organizada para la guerra que se ha generado Portugal encontró su vía en el norte de África la corona de Aragón la encontró en el Mediterráneo Castilla que tarda más en finalizar esa llamada reconquista va a conquistar Melilla como decías antes pero también las Islas Canarias que es un proceso no interesante también el de las conquistas de las Canarias y ya al final esa sociedad organizada para la guerra va a encontrar su nuevo horizonte en Italia en la guerra de Nápoles y también en América y no va a poder dar así salida un poco a esa sociedad organizada para la guerra ya en el siglo XVI ya posteriormente bueno las guerras de Italia son anteriores empiezan en el siglo XV pero a finales siempre después de la guerra de Granada era como una espinita que quedaba ahí y que cierra un proceso histórico que había empezado con una fecha simbólica que es esa de la batalla de Covadonga y que termina con otra fecha simbólica aunque esto sí conocemos el año y el día y el momento exacto que es que es el bueno el día de la toma de Granada aunque es famosísima que es con lo que empiezan el año todos los granadinos la batalla de Covadonga no podemos por desgracia ponerle no hay a día ni siquiera podemos ponerle año pero está muy discutida ni siquiera podemos decir que existió al 100% con la certeza absoluta la batalla de Covadonga pero bueno queda ahí como símbolo es bueno en la historia poner ciertos jalones a los que poder agarrarte aunque solo sea para podérsela explicar a otros que es lo que hemos hecho en definitiva tú y yo a lo largo de la contrahistoria de hoy que espero que haya sido de vuestro agrado así que vamos a terminar ya porque tampoco quiero que el programa se me haga eterno te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy David muchas gracias a ti Fernando encantado como te decía al principio de volver a acompañarte y de volver a charlar contigo y también de charlar con tus oyentes muchísimas gracias de verdad por darme de nuevo la oportunidad de pasar este buen rato que hemos pasado a los contraescuchas cuando estuviste por aquí haciéndolo del CID les encantó y ya pues quedé con la idea de que vinieses más veces aunque fuese por teléfono porque como os he dicho al principio del programa David está en Mérida es profesor allí en la Universidad de Extremadura entonces aunque viene de vez en cuando a Madrid pero claro no viene justo cuando le necesito cuando le necesito para la contrahistoria así que por suerte un tal Graham Bell inventó el teléfono y podemos hacer estas cosas bien pues queridos amigos espero ya digo que os haya gustado la contrahistoria de hoy una contrahistoria que me pedís desde hace muchísimo tiempo no sé ni cuántas veces me lo habéis pedido espero que no sabía el modo yo de hincarle el diente así que pensé en hacer porque son muchísimos años es como lo del Imperio Bizantino que más pronto que tarde lo haré por supuesto pero a ver si lo hago el mes próximo o el siguiente a lo largo de este verano pero es que claro estamos hablando de procesos de mil años o de casi mil años entonces no puedes bajar del detalle porque requerirías no una hora requerirías días para poderlo explicar una serie completa efectivamente pero claro si quieres tener una idea general que también es necesario muchas veces tener una idea general sobre un proceso concreto bueno pues hay que explicarlo sin bajar al detalle es imposible hay que explicarlo como una gran tendencia histórica recorriendo sus fases y tratándolas de entender bien queridos pues hasta aquí llega la contrahistoria de hoy es un placer siempre teneros al otro lado y os emplazo a que regreséis por aquí en la próxima contrahistoria y os emplazo